Hola y bienvenidos fans de Villagames, hoy estamos aquí en Bravely Default, episodio 14, continuando donde lo dejamos. Estamos aquí un día más, después de haber conseguido ya liberar el cristal del agua, ¿vale? O de la de... sí, la del agua, exacto. Estamos ahora en la... hemos vuelto aquí al barquito porque nos tenemos que ir a la zona de fuego, porque la bestal de fuego falleció, murió. Y tenemos que ir a retomar su tarea. He conseguido la invocación de viento, por cierto. He subido un poquito de nivel, de trabajo, aunque muy poquito, porque los personajes ya no suben casi. Reinavel era el único que necesitaba un poquito de... Perdón. ¿Cómo era esto para volar? No, coño. Este barco volaba, ¿verdad? ¿O no volaba? ¿No volaba? Si, la chica está como, Agnes está como Hecha polvo No las matamos, no, claro El Víctor y Victoria No los hemos derrotado Siguen vivo Antes, cuando ese hombre atacó, Alternis, lo conociste Lo mejor que un solo soldado de los Skynight No he intentado esconder a quien soy Pero debería haber dicho más tarde Mi padre es el gran marshal de las fuerzas de la Atención Lider del Cáncil de los 6 Si el Cáncil está en charge Y él lidera el Cáncil Tu padre es el final boss De todo esto ¿Qué tomo allá? Hostia, puta Agnes 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 De hiperdrama tú Agnes, he matado a 5 O sea, 12 ¿Qué 5 ni...? He matado a 20 personas ya Eres cazadora porque maté a una amiga mía Brilla Le voy a quitar este disfraz de cazadora Ya es nivel 9 Cuando llegas a nivel 9 La cantidad de experiencia es esa Para subir niveles a nivel 9 De hecho, no merecen ni la pena De hecho, es tipo darle otra clase a Nies De hecho, leche Debería Porque madre mía A ver, es que caza... Es que cuando eres nivel 9 Tardas tanto en... En conseguir un nuevo trabajo Que no merece ni la pena ¿Pero qué le pongo? Es que me interesa nada ¿Monje? ¿Tiramos por monje? No hemos llegado a hacer mucho de monje, eh Monje mago blanco Hice poco El monje es que lo quité enseguida con todo el mundo, tío De cazador se le habrá quedado algo, ¿no? Vamos a ver de arcos ¡Ojo, eh! ¿Monje con arco? ¿Monje de arco? Monje sin arco, eh O sea, monje con arco ¿Intentamos? No sé cómo va a salir esto de bien De hecho, dudo que vaya a salir bien Pero podemos probar Unje con arco, eh Ojo, eh Lo probamos A ver, a ver Es para que suba a nivel de otra cosa A ver, vamos a ver Claro, eh Aquí debería... Ah, claro Se ha quedado como Esto debería ser suficiente Va a ser cuánto daño hace de base Pues nada mal, la verdad Pensaba que esos pisos serían mucho más... De miluchillos Hostia, 30 puntos de experiencia Pues... Pues... Poca broma, eh El mar como zona de farme Ah, no Espera De acelerada, magia Le he puesto a Tiz De habilidad La de... Robo Vale La de trabajo Debe poner la de ladrón De que robe mejor Ah, no está Pensaba que sí Eh... Pues le voy a quitar este Y voy a poner ágil a 20 Para que sea súper ágil Creo que es propio De la clase de ladrón Ah, está ahí Hay un barco ahí Hostia Primera noticia Ah, sobre aquí Todos Feast De la clase de ojos De esto ¿Qué es lo que pasa? Oh Oh my Se lo flipa Lazos amados Capítulo 3 Lazos amados Por fin Capítulo 3 ¿Qué es lo que pasa? ¿Un barco, tal vez? Pero es demasiado grande Y no se mueve I'll wager The women there Frolic around In bathing suits All day long In your dreams Ringabel What are we waiting for? Let's lodge there Tonight Unacceptable We've no time For distractions We must awaken The fire crystal Desde luego gente que pueda tirar cura más Tenemos bastante Esta cosa es enorme ¿Cuántos escalot crees que cabrán aquí? ¿Es un barco? ¿Una isla? ¿Encontramos por casualidad el santuario secreto de la tribu de Bikini? Espero que sean caníbales con pasión por los mujeriegos Desde aquí parece un barco ¿Un crucero de lujo, quizás? ¿Un qué de lujo? ¿Un cruza qué? ¿De qué hablas, Edea? Es un barco enorme, alucinante Con todas las extravagancias imaginables Cada camarote es digno de un rey La comida está riquísima Y tienen todo lo que quieras a bordo Vaya, ¿de verdad existe algo así? Y yo que lo más grande que he visto es un pesquero de cangrejos Tid, por favor Estas paletadas no pegan en mi salvaje fantasía Hay mujeres en bikini A ver qué hay ¡Hostia! Que es como un sitio tranquilo Pensaba que era Literalmente pensaba que era Grandeza, estado de la deriva Pensaba que literalmente iba a ser un lugar para pegarse En plan literalmente Que dominado esto por Por la gente malvada El barco tiene toda la ciudad en el barco O sea que la tercera zona es aquí Estoy confusa Pero no tenemos que ir al cristal de fuego Puedo sentirnos rockando Está flotando, bien ¿Dónde están todas las chicas de las chicas? Oh, qué malvada Por favor Bueno, bueno Aquí hay algunos ojos que no he visto antes ¿Nos en el barco? Entonces las maras deberían haber cerrado en todo lugar Y no solo aquí Excelente noticia ¿Tienes de ustedes visto un hombre Con el nombre de Zatz? Él se ha perdido Y se supone que Estaba quedando Debería de sus pies Pero se ha cambiado Si lo ves ¿Puedes traerlo de vuelta a la taverna? Él es un chico Fijito, pequeño chico Así que no puedes perderlo Te lo traigo Y te lo arrastro con cubierta Uy, sigue de la musiquita Tan apacible que había Un barbario Taberna el cerdo de Odo La, 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 la Yo vine de Flore Me ganó la vida como cantante Espero que lo pasen muy bien en esta ciudad Y con debajo Menudo es de tabernera Es más dura que cualquier marino Pero en el fondo es un cacho de pan Qué señora A buscar ítems Y siempre hay ítems Don't loss Este juego verdaderamente metieron ítems En los otros Final Fantasy 3 y 4 y tal Había unos poquísimos Bueno, en 4 había un huevo, tío Ah, bienvenidos Venís a comer ¿Qué? No, guarda eso Vosotros aquí no tenéis que pagar nada ¿Por qué? Los beneficios de las tiendas locales Han empezado a desmorarse Desde que el barco se hunde ¿El barco se hunde? Quizás es un problema Que tengáis que tener en cuenta No, espera No, espera No quiero salir Qué beck hay arriba Madre mía Mira esto, chaval Mira, mira, mira Animuleto de fuego Pues mira Eso me servía para resistir Al idolón de fuego Al invocador de fuego Seguramente en algún momento Tengamos que subir El nivel de invocador De Rinabel Porque no es tan alto No sé De momento creo que puedo usar Todas las invocaciones Pero Mil pejes Como ya Si es gratis Vaya Debería haberme traído el bañador Tiene que hacer un frío Que pela Los cruceros no hacían mucho frío El mal hace mucho frío Parece el actor de doblaje de Rinabel No de Thief Pero impostando un poco Esos dos señores Completamente Betustos Imposible de cruzar Hostia, mira las tiendas Qué raras Encontrarás cualquier tienda Y busques en el barrio De los mercaderes Aquí nuestro Bueno Nuestro Nuestro amigo Una poción X Lo típico Ahora iré ahí Venga, venga, venga A ver lo importante Hacha vikinga No le interesa a nadie Barra de hielo No le interesa a nadie Barra de hierro Para Agnes Pero es peor Arco eólico Para Agnes Ya lo tiene O safune Para todo el mundo Es peor Bueno, pues Abrigo vikingo Hostia, la evasión baja a 1 O tú Sube la defensa a un huevo Pero la evasión baja a 0 A 1 O sea, no esquivas Ningún solo ataque Pues qué triste La verdad ¿En serio? Joder Viajo por el mundo Y capturo su vida En fotografías Esta es una de las mejores Que vistas Que he presenciado Qué triste Todo esto En las tiendas Pero bueno Vale ¿Este tío es una rata? Es humano mal Ah, no hay ni mierda Aquí arriba Joder Eh ¿No? Ah, era este Tengo que matarte Para robar tu trabajo Madre mía Como dije No es tan malo Solo un pequeño Un pequeño Un pequeño En las ríos Eso es todo ¿Qué te preguntaste ¿Qué te preguntaste Por el Consejo En la derecha? Aide Nosotros necesitamos Su apoyo Yo soy de la ciudad Isenberg A la derecha De aquí Isenberg Es donde La cristal de fuego ¿Ah? Es cierto Había una ruta Y ahora Estamos en el medio De una guerra civil Opa Los S.H.I.E.L.D. 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 Idil, ¿es estos mercenarios de Black Blade relacionados con los Eternian Forces? Sí, los Black Blades es el moniker de la primera división de los Eternian Forces, mi unidad de maestría. Zax, ¿puedes decirnos lo que sucedió con el fuego, Vestal? Nos escuchamos que ella periódica. Sí, los soldadores se agarraron a ella alrededor de tres años. ¿Era fue matada? No. ¡Era fue matada! Cuando el conflicto de la sangre llegó a un impasado, los soldadores se agarraron el templo de fuego. ¡Sacrillej! ¿Qué de la Vestalina? La Vestalina del fuego? Hubo un, pero ella conoció el mismo deseo. ¡Qué... maldito! Es malo para mí, entonces. ¡Nos tenemos que corregir al templo! ¿Estás a ir al templo de fuego? No, 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 no. ¿Estás bien con nosotros llevárselo a la mesa, Agnes? Muy bien. En el Reino del Fuego va a haber una ciudad con objetos de verdad. O sigo atascado en la edad de piedad. Todo el mundo sabe que cuando vas a una ciudad nueva hay objetos mejores. Estos serán un cogollo. Ya lo estoy niñado. No me gusta. Voy. Nos faltaba ese continente por ver, ¿no? En ese continente no hemos estado aún. ¿Me lo estás dejando como opción elegible? O es un plan, no lo hagas. Pero si en este mundo hay cuatro continentes. Tampoco... ¿Qué hacía? ¡Muy bien! ¡Habamos! ¡Lleguen el resto a mí! Pero, chaval... ¿Qué es el plan? El doce en el Codio en el Codio que estamos a la casa es demasiado pequeño para almorzar este barco. Mis amigos nos trajeron en un barco más pequeño. Va a llevar un par de pasos. ¡Lo he entendido! casa en el mar opa madre de dios el cura santo zats you had us worry good to see you still in one piece likewise that looks like we're all here don't worry about the ship this harbor is nice and sheltered so it'll be fine the peninsula hides it from any prying eyes on the open sea too how are you healing up dats i'm fine just a little sword back now this body is tough as nails as you can see i'm lucky to still be breathing after facing the blade of that sword master though oh sword master no espera pero al esgrimado al esgrimado le matamos por eso tengo el trabajo de esgrimado no at all we have never made it a shore without sats to navigate literalmente había que ir hacia el oeste hubieses encontrado tarde o temprano no te ha dado más indicaciones que monstruos i couldn't get grand ship on our side but with these guys to back us up please you've got to help the shield bears i'll never ask another thing of you you want us to help you win the war que si hombre si the sword bearers betrayed us and they have the fire vestals blood on their hands no don't think they'll stop when they come to the island they plan to plunder other regions next we can't let them run rampant they must be stopped and for that we need you we can't wait to get caught up in a conflict now we must awaken the crystal at the temple of fire that is my task as a vessel of the crystals we have no time to wage war you're a vestal you anyes is the wind vestal she's trying to save the world so don't get in our way what's that scrawny little thing a christ fairy they say gave me a start the first time i saw it as well you don't say i never imagined a vestal would be so young or that you keep company with such an army hey watch who you're calling odd i might forgive you if you tell us how to get to the temple of fire the temple of fire all the roads there were blocked by lava our commander might know something the shield bears have been trying to find a way through for a while well whether we join forces with the shield bears or not what's at least talk with their commander arnys so feo se ofende se hace se hace la ofendidilla a vale está aquí el comandante let's get going they're shield bears are based in the west we have to take the long way around Pues les rompemos el culo, ¿qué te parece? ¡Ah! Acaba patita Los baños de la costa Oye, ¿qué es ese humo que se ve en la orilla? Oh, es vapor de una fuente termal natural Una veta de magma desemboca en el mar por allí y calienta el agua Hola, una verdadera fuente termal Dicen que su agua es buenísima para los cortes y las cicatrices y las ampollas Y, ¿veis aquel cabo de allí? Es un baño mixto, todos juntos en una gran bañera ¿Cómo? Reinavel, ¿dónde estás? Vaya, casi no se le ve, tiene un buen par de piernas ¿Debemos dejar que vaya? Ya, enseguida empezaremos a hacer gritos en el cabo No pasa nada, no tenéis que preocuparos A esta hora, sí, a esta hora la bañera está ahí en la de baltoras ¿Qué es una baltora? Mirad, aquí viene a toda pastilla Está gritando algo Algo como, ya te pillaré, Dutch Y está llorando Que es una baltora A ver, un momento Perdón, perdón Esto es importante Baltora Esto no sale nada Braveli, default, paltora Ha dicho paltora, ¿verdad? No sale nada No sé qué coño es una paltora En fin Ah, con esto se refiere a lo de ir al sur y luego al norte Intrincado, ¿eh? Hostia, la puerta ¿Nos atacan? Vaya, pues sí Opa ¿Y este? ¿Cómo? Tu maestro Es un samurai Cuando matemos a este Edea se convertirá en Satyra de esa clase I wish it weren't so I wanted to believe You were not capable Of such a thing Tell me, Master What business have you Aiding the sword bearers In their rebellion Was it your intention To plunge this peaceful country Into war? I ask you back Do you understand The gravity Of what you have done I hear you have taken up With a Vestal And now you have released Two crystals To run out of control So foolish You always did Have a habit Of running With your emotions Not seeing the big picture You've not changed a bit What big picture You cannot be so deluded As to think Starting wars Can be justified You are still a child If you are only able To see war As right Or wrong You are yet naive I cannot allow A foundling Such as yourself Nos matamos aquí mismo Eh Though you are my disciple And the beloved daughter Of a dear friend I will cut you down With my own blade If you continue this volley And expose the word Haru tuve gran razón Sabes Commander Commander Kameizumi The sword bearer Forces have started withdrawing What? Hostia Mira el Mira el Yordolese De 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 Minion Es como los Minions De la Rosa sanguina Tolla Veis Son buena gente En realidad Mercenarios Pero buena gente Regardless Of how you and I May will it These are the grave Circumstances We find ourselves in Disciple of the blade No more of your Insubordination Will be tolerated Understood Master Is that everyone? Vaya esta es la peña De 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 A ver Pirata Alquimista Café Maiz Ah yes Los nuevos Trabajos Samurai Pirata Alquimista Y Café Maiz Bien por bien No 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 Nosotros no logres Algunas de nuestras fuerzas Serían Tras Así Nosotros optamos Para ayudar a nuestros 仕入os Que es la chica Es una cosa magica En realidad ¿No pensaste que Capturando La Vestla Debe Toma Presidencia Sord Master Esto no lo hará. Si nos dejamos la Vestal a sus dispositivos, solo repetiremos nuestras faltas en Caldizla y Anchein. La Vestal está aquí para la Crystal. Ella no es una amenaza mientras que el camino hacia el templo se abierta. Según el estado de la guerra, la prevención es crucial. La Vestal puede esperar. ¿Y cómo progresa tu trabajo, Kada? He oído que la limpieza de la ciudad occidental aún no es hasta mitad completa. ¡Estoy haciendo todo lo que puedo! Las cosas van a ir así como puede ser esperado. Muy bien, entonces. A continuación, ¿cuál es la situación en la Izen Bridge, Praley? Diva Batalladora. ¡Para Dinea al amor! ¡Diva Batalladora! Es el nuevo libreto de la zorra peligrosa. Diva Batalladora. ¡Nos no nos dejarán cruzar la brecha! ¡Lo metí en un beso y dije mi mejor! ¡Nos son un montón de sabores! ¡Oh, bueno! Si no pueden apreciar a mi voz de oro, es suerte. Estos pobres y miserables guardadores. Si puedas mantener el principal contingente de los guardadores guardados, todo va a ir como planeado. ¡Gracias! ¡No te voy a dejar! ¡Praylin a la mode! ¡Praylin a la mode! Alucinante. Ya tenemos nueva clase para Rinabel. ¡Ninja! ¡Oh! ¡Ninja! ¡Oh! ¡Praylin a la mode! ¡Kono! ¡No porque tienen mucha personalidad todos ellos! Súper genéricos, pero... O sea, ¿el tonto este lleva un hacha o un cañón? A la espalda. ¡No puedo crecer cómo una vez tan imprudente vino a llevar un húmedo. ¡Vaya! No voy a llamar imprudente por una fulgurosa como tú. Un reporte de mis descubrimientos ya ha sido enviado en la descripción. El camino hacia... El templo de fuego, viajando la ruta sudera, ¿Por qué habla tan rápido? Parece como que le han acelerado a la voz, ¿no? Parece como que le han acelerado a la voz, ¿no? ¡Eso es todo! ¡No puede hablar sin mascarilla! ¡No puede hablar sin mascarilla! leather ¡Suscríbete! ¡No puede hablar sin mascarilla! ¡Ah! Ha! We should follow up on Conoway's report... Was there any way into the Temple by sea? We looked at a number of landing points... Pero no parece posible. La costa allí está en Palisanes. Todo el lugar donde un descanso podría haber sido posible fue cubierto de lava. Ni siquiera yo podría traer un bar en seguro allí. Si solo nos sentimos por ahí, la venta del veste va a llegar antes de nosotros. ¿Qué es eso? Tenemos que evitar eso a todos los costos. Nuestro objetivo en este momento es enfocarse en encontrar un camino en el templo. Espero a todos de ustedes buena suerte en sus esfuerzos. Eso será todo. Puedes volver a sus tareas. Vale, yo quiero matar a la waifu. Las seguidas del maestro espadachín. Ese Kamizumi ha aplastado todo un escuadrón él solo. Pensándolo bien, seguramente estamos vivos porque ha querido. Parece tan tranquilo y pacífico, pero en cuanto desenfunda su espada es un huracán. Solo contarlo hace que me duelan las heridas que me hizo. Y ese mismo maestro espadachín y comandante de los mercenarios es el maestro de nuestra idea. Lo siento. Supongo que eso también no es lo ocultado. Pero no quería creer esas historias. Si te resulta demasiado doloroso, eres libre de marcharte. Ya lo sabes. Nadie te obliga a acompañarnos en este viaje. ¿Qué? Añez, no tienes por qué hablarle de esa manera. No tenemos tiempo para dudas ni titubeos. Tenemos que seguir. Madre mía, Añez. Relaja a Bilis, por favor. ¿Aquí hay algo? Un momento no parece. ¡Opa! ¡ANA! ¡Papapapapapapa! ¡ dni! Anda. Primero es que veo el… Lo puedo echar ya. Tío, es que no tengo No tengo al este subido para poder echar piro más Es un poco el cacotas ¡Ay, no! Mierda ¡Hostias! Estamos muertísimos Te vi el fuego Vale Ay, pero le quito 200 Es bastante poco Madre mía, por suerte Tiene una puntería de mierda Hay que subir al mago rojo muchísimo, tío El mago rojo tiene que subir Para poder hacer magias de nivel 4, al menos O sea, de nivel 3 o lo que sea Pero es que si no Este es el campamento Aquí habrá armas decentes Esta canción me encanta Bienvenido, Wynn Vestal Veo que tienes compañeros también Bien conocido Soy Daniel Goodman, comandante de los S.H.I.E.L.D. Lord Master for one of your age I am suitably impressed With you on our side We may well turn the tide It would certainly rally the troops We did not fight them all Our opponent was true And we have not come here to join your war A Vestal such as I cannot take part in such conflict Please, do not misunderstand Oh, I see You could have been a bit less blunt on this But I... I... Well then To what do we owe the honor of your presence? My task here is to awaken the fire crystal Once that is done I intend to leave this realm immediately Oh So you have come to quell the seething magma In place of the late fire Vestal Exactly That is why we need your help Do you know of a way into the temple? We are doing all we can to find one But we have not found a way through the lava yet I see I am sorry we could not be of more help We will of course do all we can to aid you A way in shall be found You would do that? Even though we cannot fight in your war? Of course The shield bearers welcome the Vestal and her companions Feel free to rest your travel You have to be obliged to fight in your war? I don't know I don't know I am going to show them the way I am going to show them the way I am going to show them the way If you want to give us the power I am not being able to win a hand Not at all Leave the fighting to us soldiers It is our job after all It is our job after all I am going to tell you Y predica con el ejemplo, es un modelo a seguir. Nunca luchamos para quitarle cosas a otros, jamás. Oye, Tid, ¿puedo preguntarte qué es lo que hace que la Vestalia de A viajen juntas? Sí, es un poco... Las chicas solo son complicadas, y es mejor no hacer demasiadas preguntas. Sí, sí, eso sí que suena complicado. Pues a ver, la ciudad. ¡Ah! ¿Dónde está la ciudad? Ah, aquí. ¿Se puede pasar por aquí? ¿Quién va ahí? Saludos, hermano. ¿Puedes dejarnos pasar? Corporal, eso es... Me preocupo que esta área ha sido colocada bajo deslizamiento. Lo veo. Bueno, solo tenemos que tomar otra ruta, entonces. No nos ha dejado pasar. Oh, vaya. Hostia. El castillo de Gozer, tú. Bienvenido a Heart's Child. Bastión de los guardadores. Dime que aquí tenéis sujetos de verdad. ¡Muy bienvenido a su casa! ¡Oh, el fuego es increíble! ¿Es esta ciudad en peligro de ser tomado por la lava, también? El monte Karka. O tal Pepe. Es que es tremenda esta canción. ¡Vuelta la burra al trigo! Esa expresión es real. Voy adelante a los residentes de la comandante. Una vez que hayas visto la ciudad, deberías venir y nos acompañar. Es ese edificio que puedes ver en el medio de la ciudad. Aprendedos después, entonces. Tragedia. Esta ciudad está llena de tristeza. No conocía de primera mano la tragedia de la guerra. No crea nada, no hace feliz a nadie. ¿Por qué insistimos en esta locura? Porque los dos bandos tienen creencias a las que no quieren renunciar. ¿Tan valiosas que justifican la muerte de incontables vidas inocentes? El mundo se enfrenta a la crisis más horrible que ha visto nunca. ¿Y qué es lo que hacemos? Los humanos luchan para preservar su idea de la paz. El problema es que cada uno tiene la suya. Pero no puedo entenderlo. La nobleza de los ideales del escudo y la espada no evita que estén matándose entre ellos. Donde hay personas priman las emociones y la justicia y la verdad son subjetivas. Cuando la mayoría alcanza el consenso es muy difícil que alguien se resista. Aún así, yo no quiero ser de los que aceptan todo lo que se les impone. No, exacto, Tizer. Tú eres un rebelde. Yo tampoco. Como mínimo, juro que me esforzaré con cada mujer. Siempre lo daré todo. Y aquí otra vez el penoso y extraño, Rinabel, que todos conocemos y queremos. Rinabel, es que de verdad no pude parar. O sea, este chiste... ¡Oh! Espero. Espejo. Antimagia. Ah, Ero más. Eh, gravedad. Pelo. No los voy a usar esto porque es baje temporal, pero... Bueno, así ya lo tengo. ¡Defensora! Mira, esta para Edea. ¡Uh! A la verdad para ti. Y man gosh, para nadie. Mejora la puntería y la evasión un montón, pero baja un montón todo. A lo mejor se apoya Rinabel, mejora un montón la evasión. Escudo pesado. Edea es la única que lleva escudo, creo. Puedo llevar otro para Rinabel, si acaso. Y el moricalco. No hay bardos. Me sobra la pasta, o sea, tampoco... Mitra sagrada. Eh... Me he llevado una para Rinabel. Capucha negra. Me llevo dos yelmos oricalcos. Así que... Y una mitra sagrada. Así que me queda una capucha negra. Maya de oricalco, me llevo dos. Túnica blanca, me llevo dos. Hostia, mi pasta, cómo desaparece. Paredes de fuerza. Dan mente. ¡Ah! ¿Cómo van a dar mente? Eso me va a llevar uno para Rinabel. Porque esta mierda no la uso nunca. Arco de abedul. Madre mía. Hemos dicho que a la barda, ¿no? Es mejor. Y aquí un escudo pesado. No puede llevar dos alabardas. Y meter un montón de hostias. No sé, con el escudo. Bien moricalco. Maya de oricalco. Guantes de ladrón. Eh... Espera. Espera. Primero tú. Ah, ¿en serio? ¿Se ha quedado el acero morfero? Respecto a la... Respecto a la defensora. No había comprado yo una defensora. ¿Por qué me ha dado un acero morfeo? ¿Qué llevaba este? Al Maingaus. Una nodache. ¿Qué llevaba este? ¿Qué llevaba este? Adentro. Dale. No, en serio. No había un arma llamada defensora. ¿Por qué me ha dado un puto acero morfeo? Si yo compro una defensora. ¿Quién se ha llevado mi... ¿Quién se ha llevado mi defensora? ¿Se ha llevado alguien? ¿Estoy yo borracho? ¿O yo he comprado una defensora? Es que me dejó con el acero morfeo, ¿verdad? ¿Es un bug? Bueno, ya que le den un por culo, creo que sí. La verdad. Me extraña. Quiero decir... ¿Quién se ha llevado? ¿No? 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 ¡Suscríbete a nuestro abogado, Windvestal! ¡Suscríbete a recibir a ti y a tus compañeros! ¡Suscríbete a la belleza! ¡El Comandante Goodman es un hombre muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Suscríbete a mí así! ¡Gracias! ¡No es solo desgracia! ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete a la caja, Ringabel! ¡Muy bien! Mi marido me ha dicho que recibiste a ti y a tus compañeros como invitados de Estado, Festal. Por favor, hazte a casa. Sin embargo, en un momento de guerra, la hospitalidad que puedo ofrecer es limitada. Oh, no hay necesidad de ir a ningún problema para nosotros. Voy a preparar mi cena ahora. Debería estar listo en un poco. ¿Por qué? Parece genial. El Comandante está tan ocupado con el esfuerzo de guerra. No tiene tiempo para volver a su hermosa esposa. Espero que esta guerra sea pronto. No hay tiempo para volver a su hermosa esposa. ¿Qué si se desgracia? Eso pondría un fin a la guerra de guerra. El desgracia no es una opción. Por favor, considera tus palabras antes de hablar, Festal. Pero, incluso si pudiéramos desgracia y esta guerra terminó con los victorios de la hermosa esposa, solo buscarían invadir otros mundos para obtener más territorio. En otras palabras, los demás enfrentarían los terribles que no eran ellos. Eso es por eso que debemos luchar. Estás bien. Gracias a todos por su paciencia. El diner está servido. La sala de almacenamiento está de esta manera. ¿Ahora? 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 ¿Ahora también? ¡Ahora va! No hay duda que ha encontrado a otra chica hermosa. Estará de vuelta antes de mucho tiempo. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Esta es la sensación másclamationosa! ¡Está la sensación más rápida! ¡Esta es la sensación más fácil! ¡Está la sensación más alta! ¡Esta es la sensación más rápida! ¡Estás bien suficiente para estar aquí, Victoria! S ήταν muy fuerte que está aquí, Victoria. ¡Ja, ja, ja! Estoy más fuerte de lo que se parece. Mucho fuerte de ti en realidad. Mucho fuerte de ti, en realidad. ¿No es cierto, Victor? Justo así, Victoria, altera como peor y comparte a ti. De esto, no hay duda. ¿Ves? No tienes lugar a ser enganchados por mi maldita. A continuación, tenemos una palabra de los Black Blades sobre las fuentes del Vestal, señor Martial. El Vestal ha viajado a Isenberg. Ella probablemente está buscando la cristal de fuego. Así que, ella desea despertar a todos los cristales. Deberíamos haber tenido el cristal de fuego en nuestra posesión ya. Sin embargo, los Black Blades mataron al Vestal de fuego y, desde eso, nos pareció que nada más que descargar sus dedos. Si capturamos el templo de fuego, sin primero destruir a los hermosos, la batalla cambiaría hacia el templo. El cristal podría ser destruido en el templo. Eso es lo que no hay que evitar. Más sentido. ... es para que se sientan al control de los cristales. Por lo tanto, los sienteros de defensa deben ser purgados. He oído que tú y el Sordmaster son amigos viejos, tu señor Chimp. Debe ser por eso que le das tanta confianza en él. Oh, esa es la primera vez que he escuchado en Vith. ... le confío más que cualquier otro hombre. ¿Será el boss final? Parece que me quedan unos 12 o 13 sesiones para poder ser samuráis. Es que esta es la sesión 14, ¿no? Sesión, el capítulo 12. De Braille Info, llevaré más o menos en la mitad, un poco menos. ¿Qué ganas de ser un caballero oscuro? No, no me derroto. O sea, joder, ahora porque hablo como ella, si Dios y los buenos. No la conseguimos derrotar. O sea, no llegamos. No me derroto. No me derroto. Incluso de ti, el Sordmaster puede hacer más que destruir. ¿Esto escuchaste, Víctor? Lo que me derroto es lo que pasa. No te he dejado, ¿eh? Ah, sí. ¿Puedes cazar tu magia en mí? ¿Estás bien, alternante? Estoy miedo. Parece que mi alerta llegó un poco demasiado tarde. Tranquilo. Yo puedo hacer más que simplemente destruir. ¿Ves? Te vas sobrevivir. Pero sé esto. Mis espaldas pueden escalar tu cuerpo hasta los cuatro grados en un momento de vista. Solo lo intentes. ¿Quieres ver qué es más rápido? Tu magia, o el tiempo que me hace que te escure en mi espalda. Exagerado. Alternante. ¿Verdad que no te pondrías tu espalda en la victoria? Si lo hicieras, estaría forzado de actuar. Y no hay manera segura de encontrar la muerte que eso. Hostia, madre mía. No. ¡Cállate esto! ¡Los dos de ustedes! Este es el Consejo de los seis. Nos reunimos por una deliberación. No voy a llamar a los dos. No voy a llamar a los dos. No lo he entendido. Pero... Los de Florem y el Mago Negro y todo esto son de la rosa sanguina. Porque todos al final lo han dicho. En plan, somos de la rosa sanguina, no sé qué. Pero... Todos los de guerra roba se trajo son de la rosa sanguina, pero no son del Consejo este. Tienes tu espalda de 10 a 2. Ese tío es una mezcla entre Cecil y un Power Ranger. Es Cecil adulterado. ¡Au! 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 ¿Dónde estabas en esta hora, Ringabel? Ví a la chica más exquisita y la seguí fuera de la ciudad. Ella era un buen espécimen, de verdad. Estás incómoda, Ringabel. Entonces... ¿Qué es todo el rosa? ¿Has maldado a ti? Sí. Estaba en el camino de una rosa sanguina. Parece que mis avances fueron... No queridos. Oh... Me hace sentido. Alucinó. Ah, dormí. Voy a cortar ya porque... Porque tengo partida ahora luego y tengo que ir preparándome. Y total, tampoco creo que hoy vayamos a hacer mucho más. ¡Morning! ¡Morning! Oh, ¿cuándo te regresaste, Ringabel? Antes de la muerte. ¡Au! ¡Au! ¿Qué le pasa? No es la hora de pasar, ¿sabes? Bueno... ¿Qué es nuestro próximo movimiento? Estamos en un final hasta que encontremos un camino al templo de fuego. ¡Excavando por debajo! ¡Ah, sí! ¿Te imaginas que ahora de ahí vivimos? ¡Ah, sí! ¿Te imaginas que ahora de ahí vivimos? ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Dios! ¿Hay que volver a poner el barco volador? ¡No! No creo que lo podríamos hacer en Eternia, donde está el cristal de la tierra. Está encargado por peques, así que no hay un camino en el camino. Cuando fui enviado a Caldysla, he abordado un aeropuerto con el aeropuerto de la duchy. Incluso si hemos reparado el Echelot, no creo que lo podríamos hacer el viaje. ¡Estamos enfermos, Ben! ¿Estás diciendo toda la verdad, Adia? ¿No estás escondiendo a nosotros de nuevo? No necesitas ser ruda, Añez. ¿Eres súper mala? Pareceréis súper amiguis. En vez de solo estar alrededor, ¿por qué no le damos una mano a los hermosos? ¿Tienes eso? Podríamos usar la ayuda, pero... ¿Estás seguro? No, no. ¿No habíamos matado ya? No. Quiero ayudarlos a terminar esta guerra, lo pronto que sea posible. Parece que hay más medulación en el negocio de strangers a mí. Ahí tiene razón a mí. ¿Y por qué no? No tenemos otro modo de hacerlo. Y aún así... ...es un videojuego, pero... A ver... No podemos ponerle un ojo blindo a ellos. Me acuerdo con Tiz. ¡Signame! ¿En serio? ¿Eso significa ir contra tu maestro? ¡Lidero de la blanca! ¡Es claro de lo que he escuchado! Que los hermosos son los blancos. Y los hermosos son los blancos en este caso. ¿Lancos y blancos? ¿Qué quieres decir? Es como lo que he hecho. Los blancos y blancos. Los buenos y malos. ¡Oh! Entonces nos vemos como los buenos chicos. No podemos hablar con eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy con ti también, Tiz. Estos malos en estrés... ... no pueden ser de aquí. Voy a ir caminando hasta el cristal de la tierra. ¡A patita! ¡No se puede! ¡A patita! ¡No se puede! ¡A patita! ¡Hostia! ¡Que mala esta escena! ¡Hombre! ¡Que la han convencido a meterse a una guerra! ¡Te prometo que no nos involucraremos demasiado! ¡Apenas vamos a ganarla nosotros! ¡No! ¡Que te parece? ¡Si no fallo a mis... ... principios morales! ¡Ah! ¡Si que voy a fallar! ¡Posvala! ¡Comida casera de Eleanor! ¡Que os ha parecido la comida de Eleanor! ¡Estaba muy buena! ¡Verdad! ¡Completamente! ¡La salchicha estaba tierna y jugosa! ¡Espatita! ¡Espatitas gratinadas estaban tan dulces! ¡Estaba todo riquísimo! ¡Vaya! ¡Parece que ha recurrido a los clásicos! ¡Son nuestros clásicos básicos durante la guerra! ¡Lo coméis mucho! ¡Como veis esta parcela de tierra no está demasiado fértil! ¡Sólo crecen patatas y salchichas! ¡Me ha parecido básico incluir eso! ¡Y debido a la escasez de carne siempre rellenamos salchichas o cualquier cosa! ¡Aun más increíble si semejante festín se ha hecho con tan pocos ingredientes! ¡La vas salchicha de la patata! ¡Sin duda es un amor por mí lo que le ha dado ese toque! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Seguro que la pobre Eleanor tiene mucho amor acumulado desde que su marido está fuera! ¡Pero el comandante está siempre en el frente! ¡Apenas va a casa últimamente! ¡Me siento fatal por ella sola y encerrada en esa enorme casa! ¡Espero que podamos echarle una mano de alguna forma! ¡Ja! ¡Aniés aparece para... ¡Pues es el día con Reinabel! ¡Elea! ¡Que no adivinas con quién he estado! ¿Te pica curiosidad? ¡Vas a sorprenderte! ¡Vale, vale! ¡Háblame de la mujer que has conocido! ¡Te aguantaré un rato! ¡Bien! ¡La otra noche me topé con una dama muy rara! ¡Trepaba por las paredes y los techos! ¿Qué? ¿Qué tipo de chica hace eso? ¡No lo sé! ¡Una acróbata o algo parecido supongo! ¿Una acróbata? ¡Pues supongo estaría practicando! ¡Oh! ¡O a lo mejor estaba vigilando! ¡Una chica noble protegiendo su hogar! ¡Hablas de ella como si fuera un perro guardián lagartija! ¡Un momento! ¿Y qué haces en su casa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Solo recordar el codazo que me dio! ¡Él me pone nervioso! ¡Ah! ¡Demasiada información! ¿Es canon que estos dos han follado? O sea, estos dos no, pero... ¡Rinabel con otra señora! ¿Hay algo por aquí? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ha sido instantáneo meterse en la lava! ¡No esperaba! Vale, supongo que habrá algo en algún otro sitio, ¿no? Sí. Hay más misiones. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Oye, ¿esto? ¡Ah, mira! ¡Madre de Dios! ¡13 horas, eh! Es que no me parece ni la pena. Que da igual, ¿no? O sea, yo no sé. Bueno, lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! ¡Un saludo! Hasta la próxima. Adiós.